Todos los días, a todas horas, durante cada segundo de tu vida, estás actuando. En el mundo nada está estático, todo está en constante movimiento, y es este movimiento, este estar en constante acción, lo que genera que evolucionemos. Como seres humanos, estamos acostumbrados a reaccionar ante nuestro entorno, a modificarlo, a adaptarnos a él. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos modificar nuestro entorno de acuerdo a nuestros deseos? ¿Sabías que cada pensamiento, cada emoción, cada situación que experimentas, sea positiva o negativa, tiene un impacto directo sobre las células de tu cerebro y de tu cuerpo? ¿Que puedes combinar intenciones y pensamientos para mostrarle a tu cuerpo una nueva experiencia antes de vivirla? ¿Que cuando tu entorno cambia, programas nuevos genes de nuevas formas? ¿Será posible entonces programar tus genes antes de que cambie tu entorno? Para esto, tus pensamientos deben ser más potentes que lo que te rodea. Así, tu cuerpo y tu mente vivirán en el nuevo futuro que has creado con tus pensamientos. Esto es posible, gracias a la técnica de la visualización. Para lograrlo, debes repasar mentalmente una y otra vez la acción y el nuevo futuro, mientras te repites quién ya no quieres seguir siendo. Debes pensar en tus acciones futuras, planeando las decisiones y centrando tu mente en una nueva experiencia. Esto es posible, gracias al lóbulo frontal de nuestro cerebro. Es el centro creativo, el que aprende, sueña, toma decisiones, establece intenciones y es sede de la conciencia. En estado de gran concentración, el tiempo y espacio disminuyen, ya que el lóbulo frontal reduce la información de centros sensoriales, motores y de asociación. Esto significa que tu cerebro hace que tu pensamiento se vuelva más real que la realidad exterior. Entre más pensamientos construyas, más intensa será tu intención, ya que te estás recordando cómo vas a cambiar tu vida y cómo te sentirás con ello. Esto hace que tu cuerpo saboree la experiencia futura y crea que ya la estás viviendo. Prueba de esto son personalidades como Natan Sharansky, Aaron Rodgers, Michael Jordan y Jim Carrey, entre otros. Natan Sharansky es un activista ruso que permaneció más de nueve años en prisión. Todos los días jugaba ajedrez mentalmente contra sí mismo, memorizando la posición de las piezas en el tablero. Años más tarde, tuvo la oportunidad de jugar contra el campeón del mundo, Kari Kasparov, y lo venció. Aaron Rodgers, mariscal de campo de Green Bay, repasa mentalmente todas las jugadas una y otra vez antes de realizarlas en el campo. Todo el tiempo está repasando jugadas que ha visualizado. Esto le ayudó a ganar el Super Bowl en 2011, a pesar de jugar contra el equipo número uno de esa temporada. Durante años, Jim Carrey cargó consigo y repasó mentalmente una lista de acciones para convertirse en un actor exitoso. Conocer a las personas adecuadas. Conseguir las películas adecuadas con los actores adecuados. Además, se redactó a sí mismo un cheque por 10 millones de dólares, suma que más tarde cobraría por su actuación en Dumb and Dumber, justo meses antes de que su propio cheque expirara. Jack Nicklaus, una de las máximas leyendas del golf internacional, comenta que antes de cada golpe, visualiza perfectamente la situación. Ve el campo y la pelota justo donde quiere que caiga. La ve volando por el cielo. Se ve a sí mismo realizando el swing exacto y entonces, después de todo esto, elige el palo con el que dará el golpe. Y por supuesto, nuestro presidente y fundador, Jorge Vergara, considerado uno de los empresarios más influyentes de los últimos 25 años. Un visionario que transformó una idea en una empresa internacional con millones de distribuidores en todo el mundo. Arrancamos con algo muy claro, un sueño. Un sueño que por ahí vi una frase que decía, hay que soñar despiertos para que se haga realidad. Y soñamos despiertos. Ese sueño empezó muchos años antes de que yo arrancara con OmniLife. Aunque no lo crean, cuando trabajaba de empleado para el Grupo Alfa, soñaba despierto. Soñaba que iba a estar rodeado de millones de personas y que íbamos a cambiar nuestras vidas. Que íbamos a lograr que tuvieran casa, que tuvieran dinero, que realizaran sus sueños y yo también. Y así fue. Imagínense, nada más cierren los ojos por un momento y los que no calificaron sé que no tuvieron la oportunidad de ver ese pequeño espacio el día de hoy. Pero imagínense de ese pequeño espacio a estar soñando un estadio. Y fue como un sueño, en aquel entonces sonaba medio loco. Obviamente, es maravilloso lo que hicimos aquí. La arquitectura es impresionante. Los acabados, el diseño. En fin, es algo de veras espectacular este estadio. Pero lo más importante es lo que se siente cuando uno llega aquí. Se siente verdaderamente como una casa. Como la casa de nosotros de OmniLife. Yo sé que es el estadio de Chivas, donde juegan Chivas. Pero primero es la casa de OmniLife. Los invitados a esta casa son las Chivas. El estadio no lo hice para que Chivas jugara en un estadio nuevo. Lo hicimos para detonar un cambio en la ciudad y en el país. A través de una obra magna como esta. Una arquitectura muy especial. A través de crear un ícono mundial. Y que a través de este ícono, lográramos cambiar a la ciudad de Guadalajara. Lográramos quitarle sus miedos a cambiar. Y que se integrara a una nueva etapa de Guadalajara. Esa es la intención detrás de este estadio. Estos son solo algunos ejemplos de gente que ha logrado sus sueños gracias a la visualización. Personas que trascendieron su entorno. Logrando que cuerpo y mente actuaran al unísono. Y después, crearon el mundo que querían. Las emociones ayudan a hacer mucho más rápido el cambio. Son el catalizador energético. Y permiten resultados más rápidos y sorprendentes. El humor o las emociones positivas aumentan el sistema inmunológico. Por lo que podemos decir que emociones positivas son igual a buena salud. Ahora ya lo sabes. La visualización es la técnica que puede cambiar tu vida. ¿Cuáles son tus sueños? Aumentar tu cheque. Comprar una casa. Realizar ese viaje familiar. Solo tienes que concentrarte en lo que quieres y lo que debes hacer para lograrlo. Y repasarlo mentalmente una y otra vez hasta que se haga realidad. OmniLife es tu plataforma. Todo está a tu alcance. Herramientas. Testimonios. Testimonios. Capacitación. Y por supuesto, los mejores suplementos nutricionales. Ya no hay pretextos. El éxito está al alcance de tu mano. Así que es hora de preguntarte. ¿Qué realidad eliges vivir?